Es que en verdad te digo que es como que me da nervio cantar sin música. Pero tírate a la piscina. ¿Cómo? Tírate a la piscina. Así o no? Ya. Ya. Si quieres yo me puedo poner del otro lado para que no te dé tanta vergüenza y tú cantas ahí al frente. ¿No? ¿Está bien así? ¿Sí? Sí. Ya. Ahora nomás. Sí. Falso amor, perdedor, resultó la ilusión, la intuición, me falló esta vez. Comprender del querer lo duro que es perder. Pero dolor, dolor, dolor. ¿Qué te pasa? ¡Gracias! ¿Qué te pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.